¡Asesino! 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 Como saben, el Partido Verde siempre se ha caracterizado de hacer manifestaciones pacíficas. Y de alguna u otra manera nosotros adquirimos los boletos. Prácticamente damos 700 personas, la mitad se quedó adentro, porque queríamos manifestarnos pacíficamente. Se nos negó el acceso y ustedes vieron los consecuentes. Esto es uno de los grandes temas. Nosotros lo que queremos es la prohibición de los foros en toda nuestra República. Pero el simple hecho de que hoy se hayan pronunciado con acceso gratuito a los niños y que hagan un tipo de desfile adentro, lo único que están haciendo es entender más la barbaridad en la que están. Ya ha dicho la ONU que los niños tienen derechos. Y esos derechos de los niños no dependen de los padres. Es lo que no han podido entender. El padre no tiene el derecho sobre el niño para que pueda vivir una experiencia tan desagradable como el matar sin ninguna justificación, sin pretender nada más decir que porque es una tradición a un ser vivo o no humano que no tiene voz.